Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Guiringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando una vez más al juego Adventure Escape Mysteries, Corona Maldita o Cursed Crown. Hoy toca el capítulo 6. Vamos a empezar. Ahora, en cuanto termine esta pantalla de carga. Aparecemos acá y Nimue dice Un buffet sombrío. El dragón debe estar dentro de aquí, en el fondo de la cueva. Bueno, vemos varios restos de animales, el que fueron alimento del dragón. ¿Qué anillo más hermoso? Casi es igual a mi amuleto. El dragón tiene muchos tesoros. Tomar un pequeño anillo no es malo, ¿verdad? Tomar el anillo. Ten cuidado, pues tu decisión puede afectar el futuro. Y sí, vamos a agarrarlo. Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Qué objeto tan precioso? Me aseguraré de cuidarlo. Bien, como decía, tenemos restos de varios animales que se ven que ha sido comida de dragón. Vamos a agarrar primero un fémur, que nos queda en el inventario. Venimos acá y vemos que se prende una pared de fuego. Dice, vaya, debo haber activado alguna trampa. No veré ningún dragón hasta que se extinga este fuego. Vamos a mirar acá. Vemos que tenemos diferentes elementos. Ovejas, césped, nueces y semillas, flores, un pez, una rata y bueno, suficiente. Y vamos a tener que poner un número. Que va a tener que ver, va a estar relacionado con... agarramos una enredadera. Bueno, va a estar relacionado con los animales que tengo acá. Esto es demasiado peso. Tenemos calavera grande con incisivos afirados. Para comer carne. Un oso. Osos. Tenemos uno, dos. Dice, esto una vez fue una serpiente. Serpientes tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, ¿de qué va esto? ¿De qué se trata esto? Nosotros tenemos que poner, para cada una de las figuras que hay acá, el animal que los come. La serpiente come ratas o ratones. Así que vamos a poner cinco. Después, el oso come carne. Va a ser el que come las ovejas. Entonces vamos a poner dos. Donde está la oveja. Dos. Después, pasto. O césped. Lo que come siempre son las cabras. Vemos que tenemos una. Dice, cuernos magníficos, definitivamente un carnero. Carnero o cabra. Tenemos una, dos, tres, cuatro. Así que, acá vamos a poner un cuatro. Bien. Después, ¿qué más tenemos? Los huesos. Bueno, eso no se sabe qué son. Tenemos una abeja de miel. Y abejas tenemos. Una, dos, tres, cuatro. Así que, donde está la flor. Que sería de lo que se alimenta la abeja. En realidad el polen. Vamos a poner ahí. Nos queda nueces y semillas y peces. ¿Qué comerá nueces y semillas? ¿Qué animal nos falta? A ver, tenemos. Pobre gatito. Espero que madre recuerde alimentar a nuestro gato cada día con pescado fresco. Bueno, el pescado lo come el gato. Ya nos lo dijo ahí. Así que acá vamos a poner uno. Porque hay un solo gato. Nos faltan las nueces y semillas. ¿Qué será lo que come nueces? Tiene que estar por acá. A ver. Este no. Hay algo que no estamos viendo. Bueno. Ahí corremos eso y agarramos pedernal. Que nos serviría para prender fuego pronto. Bueno, el gato ya está. Estos huesos son demasiado densos. Bueno, cuernos magníficos, cuernos magníficos. Hay algún animal que no estamos viendo. Vamos a ver dónde es. Claro, y tiene que ver con esto. Dice, los huesos son demasiado densos como para ver a través de ellos. Lo que tengo que hacer es hacer crecer a este árbol. Y exacto. Y se dispersan los huesos. Y acá tengo uno. Esqueletos de aves. Cada vez están tratando de comer nueces en esa planta. Y acá van dos. Si hicimos todo bien, vamos a poner un dos acá. Y en algo nos equivocamos. Así que vamos a repasar. A ver. Aves tengo dos. Así que está bien. Bueno. Abejas. Vamos a volver a contar. Una, dos, tres, cuatro. Está bien. Vamos a contar. Osos. Tengo uno y dos. Señora serpientes. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco acá. Osos, dos. Abejas, cuatro. Vamos a ver. El carnero. Uno. Dos. Carneros. También tengo cuatro. Y gato. Tengo uno. Pero hay algo que no me estaría funcionando. O algo me estoy olvidando. Serpientes. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Salvo que esté viendo mal o me has olvidado tocar algo. Dos pájaros. Cuatro carneros. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Un gato. Bueno. Se ve que serpientes había alguna que no había visto. Ahora vamos a volver a contar. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. ¿Dónde está la sexta? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y hay una sexta por algún lado. Pero se me escapa. No lo estoy viendo. Supongo que estará acá abajo de los huesos. Bueno. Ya está. Venimos acá. Dice. Es hermosa. Yo no vi crías en mi visión. Espero que ella hable conmigo. Bien. Vamos a hablar con el dragón. Que es hembra. Porque es una madre con las crías. Glaudraxa. Se llama. Otro humano intruso. Te rostizaré, antes de que puedas dar un paso más, hacia mis hijos. Sal de la guarida de Glaudraxa. Espera. No estoy aquí por tus hijos. Traigo noticias sobre una maldición mágica. Una que ha hecho que todas las personas de Copis desaparezcan. Busco tu habilidad y conocimiento sobre la mágica. Sobre la magia, será. Sobre la magia. Para liberar esta maldición. Y encontrar a las personas de Copis. Deja que se vayan. Mejor para nosotros. Más seguro. Mi hija estaría aquí. De no ser porque uno de los tuyos robó mis huevos por la noche. Glaudraxa. Lamento mucho tu pérdida. Por favor entiende que un humano no representa a todos los humanos. La mayoría somos buenos. Muchos tienen hijos igual que tú. Algunos de los cuales han desaparecido con esta maldición. Ayúdame a encontrarlos con tu amplio conocimiento sobre magia. Intrusa. En comparación con los demás. Tú eres compasiva. Bien. Tráeme mi tesoro. Un amuleto de los más dolidos corazones. Para que puedas conocer mi dolor por mi sufrimiento. Entonces te diré lo que buscas. Bien. Bueno. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a tallar el fémur. Con estos diamantes. Y ahora tenemos una barra de apalancamiento de hueso. Vamos a hablar con los cachorros. ¿Qué crías tan lindas? Me pregunto si hablarán conmigo sobre la maldición. Vamos a hablar con los cachorros. Ahí. Y a ver qué nos dicen. Dice. Hola señorita. ¿Puedes ayudarme? Tengo que terminar esta estúpida tarea para que mamá me deje jugar con los montones de tesoro. Tengo que practicar soplar fuego. Desde luego pequeña cría. ¿Cómo puedo ayudarte? Pues necesitas practicar soplar fuego. Du. Debe ser muy aburrido para ti. No poder soplar fuego. Bueno. Necesito encontrar algo de fuego para ayudarle con su tarea. Bueno. Vamos a tener que encontrar fuego. Acá no hay. Acá volvemos donde estábamos. Bueno. Vamos a aprovechar. Y. Con esta palanca corremos esto. Y. Tenemos unas orejas de oro. Y con la misma palanca corremos esto. Ah no. Ya está. Porque eso era para el pedernal. Bueno. Nada más por acá. Vamos a venir acá. Y acá tenemos varias cosas. Primero. Encontramos un collar. Dice. ¿Qué collar tan hermoso? Parece ser que conmemora a los cinco hijos del dragón. Lástima que no tiene nada que ver con el dolido corazón. Debe ser lo que quiere Glaudraxa. Bien. Acá vemos que se les cambia el color. Ya veremos. Cómo se hace. Esto podría trabajar. Pero necesito romper el marco para mover el fuego. A ver si le doy con esto. Sí. Bien. Esta podría ser una buena antorcha. Si encuentro algo con que quemar. Para eso vamos a usar el pedernal. Esto funcionaría si hubiera algo más en la madera para encenderle. Claro. Le ponemos esto y el pedernal. Bien. Prendimos fuego y tenemos una antorcha. Entonces vamos a volver donde están los cachorros. Ahora con la antorcha. Y vamos a practicar el soplío de fuego. Bien. Tienes que quemar todas las casas que tengan estas figuras de aliento de fuego. No sobrepongas las montañas u otro fuego y no tengas el fuego fuera del tablero. Mamá dice que eso es un desperdicio. ¿Qué? ¿Yo tengo que hacer esto? ¿No es tu tarea? ¿No deberíamos hacerlo juntos? Claro, vamos a hacerlo juntos. Pero en general serás tú. Bien. Bueno. Usando estas piezas que se pueden rotar. Tengo que quemar todas las casas. Vamos a ver. Esta creo que... Va así. Esta ahí. Quemamos esos dos. Con esta quemamos esos dos. Esta que tiene forma de T. Creo que la podemos aprovechar acá. No. Ahí. Ahí está. A ver esta. Esta ahí. No. Con esa quemamos ahí. Y con esta con forma de L. Que vamos acá. Y lo hicimos. Bien. Muchas gracias, señorita. ¿Sabes? Mamá dice que los humanos son horribles monos. Tontos con mal aliento. Pero tú me ayudaste. Y tu aliento solo es un poco malo. Mmm. Gracias. ¿Puedo contarte un secreto? Yo creo que mi mamá está muy triste sobre mi hermana. Ella pone nuestros nombres en lenguaje de dragón sobre el pilar. Pero ella no ha agregado el nombre de mi hermana. Yo puedo decirte. Mira, usaré el tablero. No se lo digas a mamá. No quiero que siga estando triste. No le diré. Yo también quiero mucho a mi madre. Lo entiendo. Yo encontré esta cosa brillosa en el bolsillo del último humano que me comí. Como tú eres humana, tal vez te pueda servir. Y nos dio esto. Un broche. Y nosotros vemos acá tres rayas verticales. Y acá vemos que hay unos símbolos. En realidad hay puntos rayas que ya nos van a servir luego. Vamos a ver qué hay acá. Nos dice. A una de las caras le falta algo. Serán las orejas que están acá. Bien. Nosotros vemos que podemos mover las orejas. Podemos mover la boca. Y podemos cambiar de color los ojos. Bien. ¿De qué se trata esto? Si nosotros miramos acá estas piedras, vemos reflejos que nos indican cómo tienen que ir las caras. Y nosotros vemos que la alargada tiene ojos rojos y bigote. Que es esta de acá. Bien. Lo que no miramos, cómo tiene las orejas. Así que vamos a mirar. Cada uno me las muestra. A ver. La que es. La que tiene la forma así. Como cuadrada. Tenía ojos azules. Y la boca así. Y las orejas con un saliente. Así. Bien. Ahora veamos qué más vemos. La que mira para la izquierda, que sería esta. Tiene los ojos naranjas. Las orejas normales. Y bigote. Debe ser esta. Ojos naranjas. Y las orejas normales. Bien. Ahora. Ahora. Este de acá. Tiene los ojos celestes. La que tiene la cabeza como cuadrada. Que es este. Los ojos celestes. A ver qué más detalles podemos ver. Y la boca. Y la boca está bien. Las orejas. No vimos todavía. El que tiene la cabeza redonda. Tiene las orejas cuadradas. Y los ojos azules. Que es este. A ver. En algo me estoy equivocando. Claro. Este es este. Lo que pasa es que me lo muestro al revés. Este tiene los ojos azules. Y las orejas cuadradas. Los ojos azules. Y las orejas cuadradas. Y no miré el tema de. El bigote. Estamos complicados. A ver. Si. Ahí está. Bien. Se abrió acá. Dice. Una configuración para collar en forma de corazón. Bueno. A ver. Qué más tenemos que hacer. Vamos a tener que venir acá. Bueno. Pero dicen. Necesito algo más denso. Para incrementar los niveles de agua. Todavía no llegamos a eso. Con esto. A ver. A veces el dragón no se dé cuenta del marco roto. Hay algo que me estoy olvidando. Vamos a volver. A la primera. Pantalla. Hay algo que no estamos. Algo me está faltando. Claro. No. Es con esto. Bueno. ¿De qué viene esto? Lo que tenemos que resolver ahora. Es el tema de este collar. Nosotros vemos que tenemos. Cinco piedras. De diferentes colores. Y. Si nosotros miramos. Nosotros tenemos. Una piedra redonda. Que es roja. Una que es horizontal. Que es amarilla. Y una que es vertical. Que es azul. Entonces. Nosotros mirando esto. Vamos a entender cómo van las piedras. La primera tiene solamente. Redondos. Círculos. Vamos a decirlo mejor. Círculos. El círculo es rojo. El rectángulo horizontal es amarillo. Y el rectángulo vertical es azul. Entonces. La que tiene todos. Círculos. Va a ser roja. Porque es rojo, rojo, rojo. Entonces. La de arriba de todo. Es roja. Bien. La segunda. Si nosotros miramos acá. La segunda es. Rectángulo horizontal. Círculo. Rectángulo horizontal. Entonces. Amarillo, rojo, amarillo. Rojo y amarillo es naranja. Entonces. Acá va a ir naranja. La tercera. Que viene acá. Es. Rectángulo horizontal. Vertical. Y horizontal. Entonces es. Amarillo. Azul. Amarillo. Amarillo y azul es verde. Entonces acá voy a poner. Verde. La cuarta. Es. Círculo. Rectángulo vertical. Círculo. Entonces va a ser. Rojo. Azul. Rojo. Rojo y azul es violeta. O púrpura. Ahí está. Y por último. Tengo. Vertical. 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 O sea que va a ser azul. Porque el vertical es el azul. Si hice todo bien. Al poner azul acá. Bien. Me da. Claro. Con la cadena puse esto. Y tengo una cadena de collar de perlas. Si yo toco acá. Dice. El saco está demasiado arriba como para alcanzarlo. Pero con la cadena lo podemos arrastrar. Y nos da estas gemas de estrella. Con eso venimos acá. Y las colocamos acá. Dice. He leído sobre estos dispositivos. Simón Silvarius. 1150. Cerrojos hidráulicos. Cerrojos hídricos mágicos. Si puedo hacer que los niveles de agua sean iguales a los objetivos usando las gemas mágicas del flujo de agua. La presión abrirá algo. Bien. Acá me marca que tenemos que llegar al nivel 9. Acá me marca que tenemos que llegar al 3. Y acá al 7. Vamos a ver que nos dice acá que son las instrucciones. Dice. La meta de este acertijo es hacer que el nivel de agua en cada tanque sea igual al número arriba del tanque. Arrastra las gemas en los tanques para incrementar el nivel del agua por el número de la gema. La flecha en cada gema es la dirección en que fluirá el agua si el nivel del tanque excede la ubicación de su tubo conector. Ok. Perfecto. Bueno. Vamos a poner 4 acá. Llegamos hasta 6. 2, 8. Y vamos a poner 1 más. Ahí está. Y fluye. No. Vamos a reiniciarlo. Vamos a poner el 4. Y 2, 8. Vamos a poner el que va a la derecha. No fluye. Tampoco me sirve. Me voy a ver equivocado. Ponemos 4. Y 12. Claro. Lo que pasa es que ya tenía 4, 8 y 1, 9. Bien. Pero si no se excedió. No sé qué dice. Bueno. Vamos a ver cómo funciona esto. 6 y 2, 8. Necesito poner... ¿Este tanque está cubierto? ¿Me puedo colocar? Ah, claro. No puedo. Voy a hacer así. Si sigo colocando acá. A ver qué pasa. No. Bueno. Vamos a empezar de vuelta. Pongo 4. Y 2, 8. Y vamos a poner esta que me pasó en 1. Y lo llevo para acá. Bien. A ver si agrego así. No. En algo me estoy confundiendo. Vamos de vuelta. Pongo 4. Así. Pongo esto para que pase. Y... Bien. Claro. Como está en el 3, me pasa para acá. Y llega a este nivel. Vamos a hacer una cosa. Vamos a agregar... Vamos a agregar... Acá. Perfecto. Luego ahí... Este y este están... Claro. Y necesito uno acá. Ahí. Creo que lo hicimos. Perfecto. Bien. Ahí me da la gema de corazón. La gema de corazón la colocamos acá. Y colocamos el collar. Y ahora tenemos el collar de corazón. Que es lo que necesitaba la dragona. Dice... Glaudraxa. Dice... Lo encontraste. Lo forjaste. Pero ni el brillo de este tesoro puede sanar mi corazón. Como la extraño. Bien, intrusa. Permíteme recordar un milenio de magia. Una maldición que hace que desaparezca todo un reino. Pero solo sus humanos. Creo recordar un evento sobre este poder con los humanos. Más que a con el ujo. Sin embargo, quien lanzó la maldición no fue un dragón. Por lo que no conozco la naturaleza completa del hechizo. Un dragón sí anotó que quien rompió el hechizo contó sobre el ritual a un dragón antes de ser comido. El hechizo comienza con el sacrificio del corazón del reino. Y puede ser anulado con la vida de la mano del elegido. Sin la vida, la maldición no puede ser anulada y seguirá hasta la siguiente luna llena. Corazón del reino suena como el rey. El rey de Copis puede estar en peligro. Y esta noche hay luna llena. Tengo que apurarme a llegar al castillo Copis y asegurarme de que se anule la maldición. Gracias, Glaudraxa. Tal vez has salvado a muchas hijas más. Bueno, con esto, aparentemente el nivel se pasa. Ya está. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like si les gustó. Si no están suscritos al canal, les aconsejo que se suscriban. Hay un montón de contenido muy interesante. Hasta el próximo video y chau.